Con un poco más de 40 millones de habitantes, América Central es la región sin conflicto bélico más violenta del mundo. Y es por esto que para los hondureños y el resto de centroamericanos, vivir es un verdadero reto, porque a diario tienen que lidiar con robos, asaltos, extorsiones y secuestros. Durante los días administrando, la gente que no le tiene amor al país, vamos a seguir en una crisis económicamente y psicológicamente, mentalmente en ese aspecto. Si salimos, no podemos salir tranquilos porque la delincuencia está un poco tremenda ahorita. Todo mal tiene un origen y en la región, la corrupción y la falta de educación parecen ser los principales causantes del subdesarrollo, que de acuerdo con cifras oficiales de los distintos países, las personas bajo la línea de la pobreza pasaron de un 49,5% a un 47,6% en 2010. De que solo en este año más de 200 mil familias habían llegado a los niveles de pobreza, es decir, habían pasado de lo que es el nivel medio, considerado que ya está tendiendo a desaparecer sin duda, a los niveles de pobreza en el país. Es decir, ahí estamos hablando de más de un 49% de desempleo en Honduras, especialmente de la población joven y la población económicamente activa. De los siete países del Istmo, Honduras, El Salvador y Guatemala registraron la mayor tasa de homicidios en la última década. De 168 mil muertes violentas, el 87% se registró en el Triángulo Norte, conformado por las naciones antes mencionadas, en donde pese a los registros, los hondureños se muestran optimistas. Son 7 mil millones de personas a nivel mundial, pero apenas un 0.6% habita en Centroamérica. Pese a la mínima cantidad, en comparación con la India y Asia, que cuentan con cientos de millones de personas, los siete países del Istmo presentan elevados índices de pobreza, desigualdad, corrupción y homicidios. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.